El humo del tabaco de vainilla con las flores de Rayquén La diabasa de la feria, el mes aquel La semana en que nos dimos cuenta de que no había más piel Y se avecinaba un frío invierno lento, muerto y cruel El discreteo al hablar de quienes ahora son amigos El humo que soplabas cuando dejé de fumar Los huesos que se marcan y los árboles de tu abuelo Tu enseñanza, mi deseo, tu amor, no me quite paz Todos los días se reducen a encontrarte Donde no te quiero encontrar Y llueve y hace frío y no hay una esquina en Buenos Aires Donde no te vea y creo que estoy empezando a volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis cien Sentí Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con la frente marchita A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Que lloro otra vez Que lloro otra vez Estas acyo cosas